La temperatura más, más que agradable, ya casi llegando. Chicos, empezó la temporada de ensaladas, ¿eh? Empezó la temporada de comer carne con ensalada, algo con ensalada. Algo con ensalada, sí. Lo que sea con ensalada, tortilla de papa. Vengo deseando una tortilla de papa hace varios días. Creo que va a ser la... Hoy tiene que ser la noche. Tengo que, igual tengo que buscar opciones de ensalada, porque como la lechuga y el tomate ya me cansó, digamos. Como que hay que ir buscándole la vuelta también a la ensalada. Zanahoria. Sí, zanahoria. Remolacha. También. ¿Te gusta, por ejemplo, no tiene que ver con ensalada, pero, por ejemplo, ¿te gusta el alcaucil? No sé. Porque no sé si lo he probado. El alcaucil lo agarrás un poquito al horno con un poquito de queso y es alta cena. El hinojo, por ejemplo, como comer como un snack, como una galletita, darle al hinojo, por ejemplo. Bueno, lo voy a tener como opción, entonces. No, no, yo te voy a dejar acá un conejito directamente. Exactamente, si querés. Deme una opción, deme una opción. Tampoco es que soy muy re vegetariano, pero te estoy diciendo dos que he probado y que andan. Bueno. Mirá lo que es esa tortilla. Ay, qué rico. Esa tortilla de papa. Qué milagro que es la tortilla de papa, por Dios. Hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, estamos como todos los días lunes, tenemos la alternancia, por supuesto, en nuestras columnas y en el día de hoy nos toca justamente hablar de ciencia. En este caso lo recibimos, como siempre, al ingeniero Rodolfo de Mate. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy, pero muy buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia. Un gusto de verlos después de trece días. Esta vez la brecha ha sido más corta. Muy bien. Cierto que vino un miércoles la única vez. Exactamente. Y la próxima vez voy a tener que venir otro miércoles también. Porque tenemos el feriado del veinte. Claro, tiene razón. Exactamente. Tenemos el feriado, las elecciones. Bien, 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 bien. Bueno, para hablar de ciencia, nos convocamos en el día de hoy. Estoy viendo el temario, pero mejor díganos, cuéntenos usted, sorpréndanos, ¿de qué la viene en el día de hoy? Estuvimos hablando de otra cosa que nada que ver. Estuve exprimiendo un poquito con un tipo de información para, no, porque me quiere llenar de guita, chicos. Está bien, está bien. Me quiere llenar de guita. Y bueno, lo estaba exprimiendo un poco al ingeniero. Pero, ¿de qué hablamos en el día de hoy, ingeniero? Bueno, hoy vamos a hablar de difusión científica, que también está relacionado con la parte del ambiente y está relacionado con todas las actividades de investigación que realizamos, quienes somos investigadores o científicos, dentro de las universidades y dentro de los institutos de investigación de las universidades y de los centros de investigación que tiene el país. Bien. Bueno, dentro de las actividades de difusión, una de las actividades de difusión científica es la que estamos realizando actualmente, una entrevista radial, un micro de columnas en el que se pueden expresar diversas opiniones y mostrar diversos contenidos sobre una temática particular. En nuestro particular es el ambiente, la ciencia y la tecnología. Perfecto. Esto, en cierto punto, quiero saber cómo va funcionando esto. De, por lo menos, poner los temas sobre la mesa, comenzar a charlarlos, yo supongo que lleva tiempo, como para captar la atención primero, pero también tiene que ver en el modo en el que se lo plantea, en el que se contagia, porque, distinto a lo que son las clases, uno no le está hablando a futuros ingenieros, uno le está hablando a personas comunes, que a lo mejor no tienen una captación del dato o no le interesa simplemente, y también la tarea que tiene que tener el medio es justamente hacer que la importe. ¿Cómo se lo plantea? ¿Qué manera didáctica? ¿Cómo se hace, si se quiere un punto docencia, a la persona común? Primero que todo, los contenidos hay que bajarlos, hay que adaptarlos al público al que estamos dirigiéndonos. No podemos, durante dos años, los investigadores que hacemos generalmente, duran dos años los proyectos. Los primeros seis meses del proyecto estamos encerrados, buscando información, tratando de analizar. La segunda parte del proyecto estamos tratando de buscar resultados, estamos tratando de encontrar correlaciones, encontrar significancias a las investigaciones que estamos realizando. Y en la tercera etapa, cuando ya tenemos los resultados, llega la hora de hacer la difusión. Y tenemos diferentes formas de hacer la difusión. La difusión la podemos hacer entre pares, entre científicos e investigadores, en los diversos congresos que hay, a lo largo de todo el país y del mundo, en los que están afines a las temáticas que uno investiga. Y después de ahí, también tenemos que hacer lo que es difusión científica, que es ir a los medios de comunicación, ya sean visuales, audiovisuales, en internet, blogs, páginas de Facebook, cuál fuera el medio que hayamos elegido, y difundir los conocimientos que generamos, pero en un vocabulario más común, para que las personas lo entiendan, que no necesiten estar formados en las diversas temáticas para poder comprenderlo. Sí. Entonces, todas esas partes son partes de la investigación científica. Claro, del proceso, ¿no? Exactamente. Es todo un proceso. Estamos ya en la última parte de los procesos, en los que estamos difundiendo todos los resultados que hemos obtenido a través de los diferentes proyectos de investigación. Yo sé que funciona mucho, por ejemplo, el micro documental funciona. Exactamente. Hay diferentes formatos. Entonces, para cada público, hay diferentes formatos, y hay diferentes formas de atraer a este público para que se enteren de las últimas novedades que hay en lo que es ciencia, tecnología y ambiente. Bien. ¿Y cuáles son los temas principales que se tienen que difundir, por lo menos, o que se ponen en agenda como los principales de hacer las difusiones? En función de las actividades que realiza cada investigador, el tema está asociado a la temática de su investigación. Todos estamos obligados, ya sean de las ciencias sociales, de las ciencias duras, ambientales, energías, todos estamos obligados a informar a la sociedad sobre nuestros avances o descubrimientos. Bien, bien. Y hoy en día, ¿cuáles serían los temas que, por lo menos, ustedes consideran que está captando más la atención? Y dentro de los temas que yo trabajo, el medio ambiente, las energías renovables. Esto es, ¿no? Las energías renovables se han convertido como algo más común, digamos. Es un tema que aparece en muchos medios de comunicación y muchos investigadores están investigando sobre estos temas respecto a la transversalización de los temas con los temas de investigación que están haciendo. Lo relacionan generalmente con las energías renovables y el medio ambiente, que es lo que está más en boga actualmente. Y además que está al alcance, porque incluso hay casas que tienen paneles solares, acá tenemos un parque eólico, ahora se está empezando como a hacer un piloto de prueba de energía hidráulica en La Rioja, rarísimo. Yo no me lo hubiese imaginado jamás. Y un par de cuestiones más que hacen a que lo tengamos más al alcance, más en el día a día. Y lo mejor es un tema al que, por lo menos, agarramos. Sabemos que si ese molino gira, se está generando energía adentro. Y bueno, tenemos una energía renovable que le alimenta solamente el viento. Después hay pormenores mucho más interesantes y más técnicos que no lo conocemos, pero por lo menos sabemos de qué se trata. Exactamente. Ese es el objetivo de la divulgación científica, llevar los conocimientos a todas las personas para que puedan enterarse, saber lo que funciona, cómo estamos trabajando y qué es lo que va a los avances que vamos generando a través de la investigación correspondiente. Bien. ¿Hubo un congreso internacional de ambiente? Exactamente. ¿Como parte...? ¿Entre agosto y noviembre? No, no. ¿Qué tan largo es? ¿A qué se juntaron? El tema es para largo debate. La realidad es la siguiente. El Congreso de Investigación Científica de Ambientes se realizó en Catamarca entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Bien. Por eso ahí tenemos agosto-septiembre. Agosto-septiembre, claro. Primera parte. Muy bien. Porque para justificar el presupuesto es sensacional. Entre agosto y septiembre, decís directamente. Es muy buena, es muy buena la idea. No, es que estamos entre agosto y noviembre. Todavía faltan eventos. Ah, bien, bien. La realidad es la siguiente. En ese congreso se han presentado resultados de proyectos de investigación de la UNLAR en los que se han hecho realizaciones, modelizaciones sobre el efecto del viento en los cultivos para calcular la erosión eólica. Y otro de los trabajos que se han presentado es un review sobre todas las actualizaciones que hay de erosión eólica en todo el mundo. Paralelamente, se estaba trabajando en otro trabajo que se presentó en la SADES, que es la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, que es una asociación que desde 1974 viene tratando el tema de las energías renovables y el ambiente. el ambiente está conformado por 300 miembros de todo el país que evalúan el deberir y el trabajo científico de cada uno de los investigadores en estas áreas temáticas. Bien. Eso fue entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Por eso decía actividades realizadas entre agosto y noviembre de 2023. Excelente. No es que los cuatro meses estuvimos hablando del tema, pero sí puntualmente hubo jornadas de actualización, perfeccionamiento y divulgación de actividades científicas. Paralelamente a esto, se está organizando desde la Universidad Nacional de La Rioja las Jornadas de Ciencia y Tecnología y Arte que se van a realizar el 16 y el 17 de noviembre del presente año, organizadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Todos los autores, trabajos de investigación que están realizando dentro de la universidad y otras universidades, ya han sido enviados, están sometidos a referato y evaluación y estamos recibiendo parcialmente cada uno de los investigadores, las respuestas de los evaluadores, para hacer una ponencia de unos 10 o 15 minutos que se van a presentar en esta Jornada de Ciencia y Tecnología las próximas semanas. ¿Y Arte? Y Arte, justamente. ¿Cómo entra el Arte acá en la Ciencia y Tecnología? Me llama mucho la atención. ¿Cómo entra? Dentro de la política de investigación donde la Universidad Nacional de La Rioja antiguamente era la Secretaría de Ciencia y Tecnología, solamente abarcaba lo que eran ciencias duras, ciencias blandas, pero relacionada a la parte social únicamente lo que es las ciencias blandas. Dentro de una movida epistemológica que hay, el arte también tiene formas de investigación y formas de avance, porque hay que registrar también cómo va evolucionando el arte respecto a las poblaciones humanas y a las sociedades. Entonces, por eso que dentro de esto ya se está incluyendo, dentro de las nuevas corrientes de todas las Jornadas de Ciencia y Tecnología, se está incluyendo el arte. Y en otras Jornadas de Ciencia y Tecnología también se están discutiendo también los temas de género. Entonces, no nos estamos circuncribiendo únicamente a las tradicionales corrientes que decían que eran ciencias exactas y ciencias blandas, sino también a otras ramas que también comprenden la parte del arte y el género. Bien, perfecto. Entonces, ¿hay convocatorias? ¿Se está haciendo todavía la convocatoria? La convocatoria ya cerró, todos los investigadores ya han presentado su correspondiente trabajo, ahora estamos revisando las evaluaciones, estamos recibiendo los resultados y todos los evaluadores y los investigadores están preparando sus ponencias ya para hacer las presentaciones el día 16 y 17 de noviembre de este año. Bien, igual dieron varias prórrogas, ¿no? Para la presentación. Exactamente. Claro, si nosotros las pasábamos acá al aire decíamos, a ver, se han dado un montón de oportunidades, el que no se pudo inscribir o presentar, ya está, digamos. ¿Será para el próximo año? Exactamente, será para los próximos años. Bueno, entonces cuando nos volvamos a ver, ya nos vamos a ver post-jornadas. Post-jornadas de Ciencia y Tecnología y Arte, así que vamos a estar comentando los principales trabajos que se han expuesto y los avances que tiene la Universidad Nacional de La Rioja respecto a estas temáticas. No, seguramente vamos a estar también con la cobertura cuando se realicen las jornadas. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Así que le vamos a mandar a Juan a que lo busque usted, ingeniero. Perfecto, no hay inconveniente. Búscalo, búscalo, que lo vas a encontrar y lo vas a reconocer. ¿Algo más nos queda por contar? No nos queda nada más por contar. Perfecto. Le agradecemos un montón por visitarnos y será hasta dentro de, no sé, un miércoles. Exactamente. Vaya uno a saber cuándo. Diecisiete días. Diecisiete días. Gracias. Como siempre, nosotros cada tantos días, semana de por medio, recibimos al ingeniero Rodolfo de Mate para hablar un poquito de ciencia en nuestro espacio común. Hacemos pausa, separamos esta hora, ya venimos. La audiencia se renueva, así que te hablamos a vos, oyente nuevo. Somos Feedback, y cada mañana, de nueve a trece horas.